Hola a todos. Bienvenidos a nuestra inmersión profunda de hoy. Hola. Nos adentramos en el volátil mundo del petróleo. Sí. Un mercado que últimamente parece un tío vivo a toda velocidad. Desde luego. Exploraremos las fuerzas que influyen en los precios. Ah. La posibilidad de una caída drástica. Claro. Y el papel que juega la OPEP en este juego de alto riesgo. Así es, el mercado del petróleo está que arde. Y hablando de la OPEP. Dime. Arabia Saudí, aunque no es el mayor productor. Cierto. Tiene la capacidad de inundar el mercado con millones de barriles adicionales al día. Imagínate, es como tener un grifo gigante de petróleo listo para abrirse. Increíble. ¿Verdad? ¿Y por qué no lo han hecho ya? ¿Qué les frena? Bueno, hasta ahora se ha mantenido en línea con la estrategia de la OPEP de recortar la producción para mantener los precios altos. Claro. Pero claro, esto implica sacrificar cuota de mercado. Entiendo. Y parece que hay un creciente descontento dentro del cartel. En serio. Cuéntame más sobre eso. Pues algunos miembros como Rusia, Irak y Kazajistán están produciendo más de lo acordado. A ver. Esto genera tensiones dentro de la OPEP y pone en duda la cohesión del grupo. Entiendo. Entonces, Arabia Saudí, ¿tienen el poder de cambiar las reglas del juego? Sin duda. Pero la OPEP también juega un papel crucial en todo esto, ¿verdad? Exacto. La OPEP intenta controlar los precios a través de cuotas de producción. Pero como ves, no siempre es fácil. Claro. Y hay otro factor importante. La creciente producción de países fuera de la OPEP. Ajá. Como Estados Unidos, Canadá y Guyana, está presionando los precios a la baja. Es como si hubiera una batalla campal por el control del mercado. Sí. Por un lado, la OPEP intenta mantener los precios altos. Ajá. Mientras que otros productores aumentan su producción. Claro. Y Arabia Saudí, con su enorme capacidad, observa desde la barrera. Esa es una buena forma de verlo. No. Y todo esto, sin olvidar la demanda que se espera que se debilite en los próximos meses. Claro. Imaginan que Arabia Saudí abre el grifo en ese momento. Sí. Sería tan catastrófico como dicen algunos analistas. Capital Economics, por ejemplo, estima que hay un 30% de posibilidades de que Arabia Saudí aumente drásticamente su producción en el próximo año. Y si eso ocurre, predicen que el precio del barril podría caer hasta los 30 dólares. Madre mía. Eso sería una caída del 50% casi nada. Exacto. Sería un terremoto para el mercado. Los consumidores se alegrarían con la bajada del precio de la gasolina. Ah. Pero los países productores sufrirían un duro golpe. Ya. Entonces tenemos Arabia Saudí con su arma secreta. Sí. La OPEP luchando por mantener el control. Y la creciente producción de países no pertenecientes a la OPEP. Cierto. ¿Qué más debemos tener en cuenta en esta ecuación? Bueno, no podemos olvidarnos del factor geopolítico. Ajá. El estrecho de Hormuz, por donde transita una gran parte del petróleo mundial. Ajá. Es un punto estratégico vulnerable. Claro. Si Irán decide cerrarlo, los precios podrían dispararse. De verdad. ¿Hasta qué punto? El Bank of America ha estimado que en ese escenario el precio del barril podría llegar a los 250 dólares. Impresionante. Aunque según tengo entendido, esa posibilidad es bastante remota, ¿no? Sí, es cierto. Es un escenario menos probable que la decisión de Arabia Saudí. Ya. Pero no podemos descartarlo por confeder. ¿Para no? La geopolítica siempre añade un toque de incertidumbre al mercado del petróleo. Claro, y con tantas variables en juego. Uh. ¿Qué podemos esperar para el futuro del precio del petróleo? El consenso entre los analistas, según Bloomberg, apunta a una disminución gradual en los próximos años. Pero ojo, con posibles fluctuaciones abruptas dependiendo de los eventos geopolíticos y las decisiones de la OPEC. Entiendo. O sea, que el mercado del petróleo es un auténtico polvorino. Exacto. Y para añadir más leña al fuego, el Fondo Monetario Internacional estima que Arabia Saudí necesita un precio del barril de alrededor de 96 dólares para financiar sus ambiciosos planes de gasto. Eso nos deja con una pregunta clave. ¿Qué hará Arabia Saudí? ¿Es la cuestión? ¿Mantendrán el statu quo o sacudirán el tablero? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Sí. Su decisión tendrá un impacto enorme, no solo en el mercado petrolero. Claro. Sino en la economía global en general. Sin duda. Y para nuestros siguientes, la pregunta que planteamos es... Buena pregunta. ¿La aceleraría o por el contrario nos haría más dependientes de los combustibles fósiles? Es un tema complejo con muchas aristas. Pero sin duda, la decisión de Arabia Saudí será un factor determinante en los próximos meses. Es un rompecabezas fascinante, ¿verdad? Arabia Saudí en el centro con la capacidad de inundar el mercado y cambiar el panorama energético global. Pero antes de profundizar en las posibles consecuencias, volvamos a esa pregunta que planteabas al principio. ¿Cuál sería el impacto de una caída significativa del precio del petróleo en el mercado mundial? Si me parece clave entender eso antes de seguir adelante, ¿por qué a ver si Arabia Saudí decide abrir el grifo a tope? ¿Quién sale ganando y quién perdiendo? Buena pregunta. Empecemos por los ganadores. Una bajada drástica del precio del petróleo sería una bendición para los consumidores. Sin duda, imagina llenar el depósito del coche por la mitad de precio. O ver cómo baja la factura de la luz. Eso suena genial para el bolsillo. Y no solo eso, a nivel macroeconómico, un petróleo más barato podría estimular el consumo y el crecimiento económico, al menos a corto plazo. Entiendo. Pero, ¿y qué pasa con los perdedores? ¿Quiénes sufrirían las consecuencias de esta bajada de precios? Pues, en primer lugar, los países productores de petróleo, claro. Especialmente aquellos que dependen en gran medida de las exportaciones de petróleo para financiar sus presupuestos como Arabia Saudí. Claro, tiene sentido. Si baja el precio del petróleo, sus ingresos se desploman. Exactamente. Y eso podría obligarles a recortar el gasto público, lo que tendría un impacto negativo en sus economías. Piensa en los proyectos de infraestructuras, los programas sociales, las inversiones. Todo eso se vería afectado. Justo pinta bien para ellos. ¿Y qué pasa con las empresas petroleras? ¿Cómo les afectaría esta situación? Las empresas petroleras también se verían afectadas sin duda. Un precio del petróleo más bajo reduciría sus márgenes de beneficio, lo que dificultaría la inversión en nuevos proyectos y tecnologías. Ya veo. Y esto nos lleva a otro tema importante, la transición energética. ¿Cómo afectaría una caída del precio del petróleo a la inversión en energías renovables? Esa es una pregunta crucial y la respuesta no es sencilla. Por un lado, un petróleo más barato podría desincentivar la inversión en energías renovables, ya que las haría menos competitivas en términos de precio. Es decir, que podríamos quedarnos atascados en un modelo energético basado en combustibles fósiles por más tiempo. Exacto. Pero por otro lado, también hay que tener en cuenta que las empresas petroleras ya están bajo presión para reducir sus emisiones y adaptarse a la transición energética. Claro, la presión social y la creciente concienciación ambiental son factores importantes. Sin duda. Y esa presión no va a desaparecer, incluso si el precio del petróleo baja. Es más, algunos argumentan que una caída de los precios podría ser una oportunidad para que los gobiernos implementen políticas que impulsen la transición energética. Por ejemplo. Podrían aprovechar la baja de los precios de los combustibles fósiles para reducir los subsidios a este tipo de energía e invertir esos recursos en el desarrollo de energías renovables. Interesante. O sea, que la caída del precio del petróleo podría ser una oportunidad para acelerar la transición energética siempre y cuando los gobiernos tomen las medidas adecuadas. Exactamente. Es una oportunidad que no podemos desaprovechar. Totalmente de acuerdo. Pero volviendo al tema de la volatilidad de los precios, que otros factores, aparte de la posible decisión de Arabia Saudí, están influyendo en el mercado del petróleo. Ya hemos hablado de la OPEP y de los productores no pertenecientes a la OPEP. Pero hay algo más. Claro, la demanda mundial de petróleo sigue siendo alta, especialmente en los países en desarrollo, con economías en crecimiento. Y esto ejerce una presión al alza sobre los precios. Entiendo. Más demanda, precios más altos. Exacto. Y luego tenemos la especulación financiera. Los fondos de inversión y otros actores del mercado pueden incluir en los precios del petróleo con sus operaciones de compra y venta. Es decir, que la especulación pueda amplificar las fluctuaciones de precios, creando una mayor incertidumbre para los productores y los consumidores. Precisamente. Y no podemos olvidarnos del factor geopolítico. Las tensiones en Oriente Medio, el conflicto entre Rusia y Ucrania, la inestabilidad en algunos países productores. Todo esto puede afectar al suministro de petróleo y provocar subidas de precios. Ya veo. O sea, que el mercado del petróleo es un complejo entramado de factores interconectados donde cualquier cambio puede tener consecuencias impredecibles. Así es. Y en este contexto, la OPEP juega un papel fundamental, aunque su influencia ha disminuido en los últimos años. Háblame un poco más sobre el papel de la OPEP en la determinación del precio del petróleo. Bueno, la OPEP sigue siendo un actor clave, aunque su poder ya no es el que era. Intentan controlar los precios a través de cuotas de producción, pero como hemos visto, no siempre es fácil. Algunos miembros no cumplen con los acuerdos y la creciente producción de países fuera de la OPEP limita su capacidad de acción. Entiendo. O sea, que la OPEP se enfrenta a un desafío importante, mantener la cohesión interna al mismo tiempo que se adapta a un mercado petrolero cada vez más complejo y competitivo. Exactamente. Y la decisión de Arabia Saudí será crucial en este sentido. Si deciden romper filas y aumentar la producción de forma unilateral, podrían desestabilizar aún más el mercado y debilitar la posición de la OPEP. Es como un juego de ajedrez geopolítico de alto riesgo, donde cada movimiento tiene consecuencias potencialmente significativas para la economía global. Y en este juego, Arabia Saudí tiene una de las piezas más importantes. Su decisión sobre si abrir o no los grifos del petróleo será un factor determinante en los próximos meses e incluso años. Sin duda. Y para nuestros oyentes, la pregunta que les dejamos es, ¿cómo creen que se desarrollará este escenario? ¿Qué factores serán determinantes en la edición final de Arabia Saudí? Uf, vaya panorama más complejo. Me estoy dando cuenta de que el mercado del petróleo es como una partida de regreso a escala global con Arabia Saudí como el jugador estrella. Pero una cosa me queda clara. Si Arabia Saudí decide inundar el mercado, las consecuencias serían de gran alcance. Sin duda. Imagina la onda expansiva. No solo afectaría los precios del combustible y las economías de los países productores, sino que también tendrían impacto significativo en la geopolítica mundial y en la transición energética. Hablando de transición energética, hemos estado analizando los posibles efectos de una caída del precio del petróleo, pero no hemos profundizado en cómo afectaría este escenario la inversión en energías renovables. Cierto, es un tema crucial que merece un análisis más detallado. Un petróleo más barato podría desincentivar la inversión en energías renovables haciéndolas menos competitivas en términos de precio. Claro, si la gasolina y la electricidad generada a partir de combustibles fósiles se vuelven más baratas, ¿para qué invertir en alternativas más caras? Exacto. Pero no olvidemos que la lucha contra el cambio climático es una prioridad global. Y la presión para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero no va a desaparecer, incluso si el precio del petróleo baja. Es verdad. Los gobiernos y las empresas se han comprometido a alcanzar objetivos ambiciosos de reducción de emisiones. Y la sociedad civil está cada vez más concienciada sobre la necesidad de un futuro energético más sostenible. Precisamente. Y esa presión podría contrarrestar el efecto desincentivador de un petróleo más barato. Es más, algunos expertos argumentan que una caída de los precios podría ser una oportunidad para impulsar la transición energética. ¿En qué sentido? Piénsalo. Los gobiernos podrían aprovechar la bajada de los precios de los combustibles fósiles para reducir los subsidios a este tipo de energía, que en muchos casos son enormes, e invertir esos recursos en el desarrollo de energías renovables en investigación en infraestructuras para la movilidad. Es una idea brillante. En lugar de ver la bajada del precio del petróleo como una amenaza para la transición energética, podríamos convertirla en una oportunidad para acelerarla. Exacto. Se trata de aprovechar el momento y tomar decisiones estratégicas que nos permitan avanzar hacia un futuro energético más sostenible. Estoy totalmente de acuerdo. En resumen, el mercado del petróleo se encuentra en una encrucijada. Arabia Saudí tiene en sus manos la llave para abrir un nuevo capítulo y las consecuencias de su decisión se sentirán en todo el mundo, sin duda. La volatilidad del mercado, la lucha de poder dentro de la OPEP, la creciente producción de países no pertenecientes al cartel, la demanda global y las tensiones geopolíticas conforman un complejo tablero de juego donde cada movimiento cuenta. Y en medio de toda esta incertidumbre surge una pregunta fundamental. ¿Será la transición energética la gran beneficiada o la gran perjudicada de la decisión de Arabia Saudí? Esa es la pregunta del millón y solo el tiempo nos dirá la respuesta. Pero una cosa está clara, el futuro del planeta depende en gran medida de las decisiones que tomemos en los próximos años. Y para nuestros oyentes, la reflexión final. ¿Creen que la humanidad aprovechará esta oportunidad para construir un futuro energético más limpio y sostenible o seguiremos aferrados al petróleo, a pesar de los riesgos que conlleva? La decisión está en nuestras manos. Hasta la próxima.